¿Estás bien? ¿Estás bien? Yo no soy una chica tampoco, yo soy vieja, bebo aquí. Entonces venimos, borrachera, jajajajaja. Ese no queremos. ¿Qué venden? Mirido, una cuarta parte. Es que lo dicen venden, pero una parte ya se va. Nada pasa peligro, no hay. ¿A quién? ¿Qué tipo de gente te harán borrachera? Hay dos, tres muertos, pero va a haber ya acá y nadie hace nada. Ajá, ajá. ¿Qué opina usted del operativo, señora? ¿Qué opina usted del operativo que se ha realizado en la municipalidad? Estoy muy alegre. Yo también tengo hijos, estudian, me dicen, da miedo ya. Por la avenida nomás ya vienes, hijito, ya no vienes por este lado porque ya hay gente que tipo vienen aquí. ¿Ya? ¿Qué tipo de gente más o menos transita? Ya saben ya, o todos saben qué cosa comerán, rayarín, qué cosa hallarán. La persona del operativo. ¿No está aquí, señor? No, 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 no. No, 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 no. Puta. Qué necesario hablar. Si no, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡La autoría! 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 ¿Por qué se está hablando acá, entonces? ¡No! ¡No! ¡Acá está! ¡Déjala! 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 Hace 15 días a mi hermano lo han asaltado y lo han metido a San Fontaine. ¿Usted es vecino de acá? Sí, vecino de la Revolución. ¿Usted está de acuerdo con los operativos que está realizando? Claro, pero no lo han realizado a los pescadores que tienen autorización. Acá, acá hay mucho delincuente. Esta organización está aquí. Acá se malean los niños de...